Cambiamos de tema, nos vamos hasta la localidad de Puerto Rico para mostrarles esta imagen. Es impresionante el choque que protagonizaron estos dos vehículos en el acceso a la localidad. Le vamos a pedir al director que nos repita la imagen para que podamos observar el momento del impacto. Es realmente espectacular. Ahí, ahí pueden observar. Esto ocurrió en la localidad de Puerto Rico. Choque y vuelco, pero, aunque parezca mentira, sin lesionados ocurrió en el acceso a la localidad. Fue pasadas las 18.30 de ayer cuando se produjo esta colisión y vuelco de los dos vehículos en el acceso a la ciudad de Puerto Rico, intersección Ruta Nacional 12 y Avenida San Martín. En el siniestro vial estaban involucrados una camioneta Toyota Hilux que circulaba de norte a sur con una persona a bordo y también involucró a un utilitario Peugeot Partner con dos ocupantes que ingresaba a la ciudad. Los ocupantes de los dos vehículos pudieron salir por sus medios de cada rodado y ninguno sufrió consecuencias mayores. Entonces asistieron la policía de misiones y los bomberos voluntarios de la localidad de Puerto Rico. Es impresionante. Bueno, ahí analizábamos con la producción responsabilidad del utilitario por ingresar evidentemente sin observar quien circulaba en la mano contraria. Pero también podemos notar que la camioneta circulaba a una velocidad importante teniendo en cuenta que ese tramo obligatoriamente tiene que reducir la velocidad. Bueno, por fortuna solamente daños materiales.